Luego de que en la pasada sesión de Cabildo el síndico municipal se fuera en contra del Ariadne Santín Coral por no alzar la mano a favor de llevar la próxima sesión ordinaria a una universidad, pareciera que el síndico cambió de papel convirtiéndose en jefe o familiar directo de la regidora al llamarle la atención frente a sus compañeros que conforman el cuerpo colegiado y los ahí presentes. Para empezar, tú sabes lo que se le echó para que estuvieras aquí. Y la verdad, quiero decir que no debemos buscar una excusa, primero fue porque en un par que después dijeron que estaría muy bien que se hiciera una universidad, ahorita la presidenta solicita que se haga una universidad y la respuesta pareciera que va a ser no. Entonces, mejor hay que ser sinceros y decir, no queremos salir, ¿para qué vamos a salir? Esa es la situación. No queremos salir, no queremos llevar las propuestas a las sesiones de Cabildo un parque o para que la gente no se haga. Me queda clarísimo que son públicas. Sí. Pero nosotros aquí salimos en campaña y dijimos que las íbamos a llevar a un parque, que las íbamos a llevar a la gente para que se creara ese interés. porque en este lugar están medios de comunicación, hay directores, hay algunos invitados, pero no las personas suficientes para que se puedan llevar a cabo la publicidad de esta sesión de Cabildo. Efectivamente. ¿Qué es lo que sucedía antes? Entonces, por ahora tenemos una transmisión en vivo, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si esa transmisión en vivo lo hubiéramos tenido cuando fue lo de la venta de Plaza Silva? ¿Qué no hubiera sido distinto? Sin embargo, estamos cayendo en una cuestión irrisoria. No debemos de cerrarnos esta parte. Debemos ser abiertos con la ciudadanía. Bueno, esa es la situación. Este es el cambio. Que sí es cierto, existen ciertos preciertos legales, pero una cosa es la legalidad y otra cosa es el legalismo. Y caer en el legalismo no es correcto. Porque, por un lado, se empieza... Ah, repito, la geogina. Porque no se molesta porque yo me río y usted ahorita se ríe. Entonces, pues la verdad, yo creo que lo que debemos hacer es votar a favor de esta propuesta, cumplir compromisos de campaña, sin importar, ustedes dicen aquí, que no hay miedo, que no hay absolutamente nada que tener. Bueno, pues vamos a salir. Vamos a salir y que la ciudadanía nos haga. Porque sí, o sea, no es lo mismo tomar decisiones aquí que tomarlas allá afuera. Esa es la realidad. Y si no tenemos, ¿por qué no vamos? Así que les exhorto a que tomemos esta propuesta como nuestra y salgamos y votemos a favor de la ciudadanía, de que las sesiones de camino sean públicas y creo que hasta me atrevería a decir que todas, sin importar las que sean extraordinarias, sean públicas. La regidora tomó la palabra y aprovechó para dejar en claro que a su persona la eligió el pueblo y no Fidencio Balam y exigió que sus proyectos o propuestas que ha solicitado que sean parte de las órdenes del día sean tomadas en cuenta, ya que tal parece que no quieren sesionar las propuestas que la mayoría de los regidores ha entregado, proyectando una visión falsa a los ciudadanos, que piensan que los regidores no están trabajando buscando el bienestar del pueblo. Síndico, no sabía que tú me pusiste aquí. Ah, gracias. Nosotros creo que los ciudadanos no sirven para nada. Te lo agradezco de todas maneras. Síndico, si tú me pusiste aquí, creo que también porque sabías que voy a actuar de manera justa e imparcial. Solicito un punto, secretaria, que es que se rechace, que no se someta a esto. A vocaciones, que se proponga la vocación para su rechazo en la propuesta. Estimado Fidencio, insisto, las puestas no son legales para unos y legalísimos para otros. Es legal para todos, es general, todo es abogado. La aplicación de las leyes es de observancia general. Entonces, si se nos solicitó en nuestras propuestas que se hicieran conforme a derecho, realmente no entiendo por qué el agudo es más ancho para unos y luego el final del agudo es para los demás. Somos un que abierto que quiere, insisto, trabajar. De hecho, se han metido propuestas por parte de otros compañeros, las cuales no veo que se estén poniendo en los órdenes del día. Pasan las sesiones y no vemos que estas solicitudes que han hecho los compañeros, porque nos han invitado a participar a sus mesas de trabajo, pues se estén tomando en cuenta. Le da miedo, síndico, que entonces cuando yo meta algo, pues tampoco se sube a una orden del día. Por eso creo que todo debe ser apegado a la legalidad, a la ley. En ese sentido, insisto en la petición, no, no tenemos miedo. Yo camino, voy en bicicleta y siempre veo algo sumereño a la cara. Yo no tengo miedo. Pero las cosas, si ustedes las piden de una forma, debe ser general para todos. Con mucho gusto asistiré a la sesión pública que se convoque conforme a derecho y también en la medida de que también nosotros podamos y seamos tomados en cuenta a la hora de presentar también propuestas que en nada, en nada afectan la funcionalidad del municipio y que, pues, están pidiendo que cumplan ciertas normalidades cuando realmente no son iniciativas que cambien una ley, que modifiquen un reglamento o que sean de un impacto, insisto, en la administración comparada con el ciudadano. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10. Landi Vera. Gracias.